Bajada final ya hacia Viladecans. Saldrán unos 21 kilómetros aproximadamente al final, pero muy duro. Ya falta poquito. Última bajada. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Nos volvemos a poner un dorsal de nuevo. Esta vez una media maratón de montaña en Viladecans, muy cerquita de Barcelona. Una carrera, pues eso, unos 22-23 kilómetros y no creo que llegue a los 1000 de desnivel positivo. Carrera para disfrutar. Un día un poco nublado y con lluvia, pero bueno, seguro que irá bien. Y espero que os guste la ruta. Nos vemos. ¡Hasta ahora! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 Partass fue mont por el mar ¡Vámonos! Partass fue mi vlogs Partass fue mi vlog Gracias por ver el video 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 Vamos allá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video